Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Vizcaíno, encargado de Relaciones Públicas y Marketing de Lienzo, el estudio Atrás de Mulaca. Y el día de hoy me complace mucho informarles que tendremos presencia en Tijuana Innovadora, el evento digital más grande de México, en donde vamos a tener la oportunidad de hablar con otros desarrolladores del país para hablar un poco sobre la industria, sobre videojuegos, sobre la aventura que es hacer juegos en Latinoamérica y llevar esos juegos al mundo. Los esperamos. Para más información, entren a la página tijuanaeselfuturo.org y nos vemos muy pronto.